Nuestra Nuestra ¡Jajaja! Y que más bien ¡Tú ya vas a ver por Pero la verdad es que me tocó a un lado ¡Jajaja! ¡Ves! ¡Que esto está lleno! ¡Mirá eso! ¡Ves! 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 ¡Jajaja! Un pequeño asesito ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡Parce! Es solo un animal muy grande Y le reventó ¡Ah! ¡Ay marica! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a buscar! ¡Ah! 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 ¡Pero si es un bas tiene que saltar! Porque esa es una número nueva Vamos a buscarlo O de pronto era un bas grande porque allá acabamos y sacamos uno pequeño Ahora quítala ¡Vamos!